se le cayó algo a alguien pelada pelada toda a un indio le vi la licha pero la licha no la banana agencia de solteros a ver qué hacen también para echar la basura pero ya viene en barrio también tomado agua la banda aquí vamos nosotros aquí aparte ¡Pum! 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 Toda la gente la hubiera ocupado. Toda la gente la hubiera ocupado. Toda la gente la hubiera ocupado. ¡Adiós! ¿Por eso dice que lloran a la gente? Me dice acerca. Ve si ya te hablan me dice. Y yo ya atinaba de donde me hablaban. Y me dice así es como la gente dice que somos creídos. ¡Ajá! No le dije a Dios yo porque creo que la que... ¿Cómo? Digo que no se pierde por esta zona. Y ya está perdido. ¿Qué se perdió? Yo le dije que ya estamos por la pinta. ¿Quién? También los dos juntos otra vez perdidos. ¡Pum! 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 ¿Pum! ¡Pum! No lo dejemos. Pero el año pasado me gustó más. Siento que estaba como que le habían puesto más empeño. Más empeño y no pasaron más. Y no... Las bandas creo que estuvieron mejor. Hola, 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 claro que sí. ¡A prisa! Hola! ¡Háseme, juez! ¡Háseme, Jelly! Me parece la tía Lidia en versión blanco hoy. Hola. Bueno, hola a todos, ¿verdad? Pero ustedes saben que... Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? hola a todos hola gracias con permiso la bandera así como nos tomamos agarrando así una de cada lado y enfrente a la próxima guardar el espacio de donde a usted mucho gusto foto 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 sí claro fichas fotos fichas en el choco perdido no me gusta adiós hay gratos diablo tomala otra voto qué cosa puede campero ahí chocobana como ya subieron en el aeropuerto sí pero no se llamaba crunchy cruz no no se puede no se puede como se llamaba allá donde fuimos a comprar las hamburguesas que nos la dieron a 20 dólares casi allá en méxico en méxico sí en méxico fue no me fijes cómo es ay pero no sé yo quiero un ay el maní ve ahora que ya lo sacó tome yo yo quiero comprar uno también mire tiene pinto no con eso solo 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 ah ok solo solo gancho hay que pegajos vaya don joni coro que quiero coro me puede regalar dos dólares no como me debe también bien el agua me debe es que mando moneda yo vaya dos dos nada más no hombre ni una agua me alcanza de aquí sabe cuánto me costó lo que le regalé 1.50 1.50 no es que dice que una cola para una agua no 1.50 me zamparon la botella a mí 2.50 vaya tome pues las moscas yo quiero un sorbete de aquellos artesanales son más ricos pero más no hay nada más artesanales que chico brano ay ay Dios mío qué rico usted es bueno me regala uno de banano el millón es maní, uno solo yo cabal tengo, mire uno 25 lo hizo a propósito lo hizo a propósito a propósito nos quedamos aquí ni modo, tenemos que seguir avanzando ni modo, la próxima pero aquí porque ya vienen los camiones aquí no, ya no es que vienen los camiones foto, foto antes de que vengan los camiones apúrense déjole, déjole ponjase, ponjase métase, métase qué, 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 qué qué, qué, qué bueno, un gusto tortillita con pepeca pero es la que el pollo de campero sea igual el McDonald's ¿cómo? que por comprar le dejan aquí en el baño no, pues sí, sí no, es que tenemos que caminar por los camiones les agarró la tarde entonces ya los estaban apurando las bandas querían dar show ahí por donde estábamos nosotros donde decían ya hay un solo démono si tienen preparado algo ah no pero es que no fue que empezaron tarde empezaron bien porque a las ocho estaba programado es que los desfiles militar fue demasiado largo y la policía empezó a lucir todos los cabros la policía empezó a lucir todas las trocas que tienen y un montón de las mismas y qué, qué diablos y sí, ya es cierto mucho carro ya va a aparecer la delegación de la barra de los que después ajá, cabal y ni siquiera eran así carros recién pintados y nada ¿no? ¿no? así una tortilla ponen o dos hay que irse a dividir mmm, qué rico está esto mmm, qué rico está esto mmm, mmm, mmm ya está tu ida pues nada tortadito, mamá miren la toda la basura que se ve mmm, miren la basura que ve es lo malo es lo malo pero ahí viene limpiando atrás también mmm, mmm mmm yo creo que lo que lo de reyes es muy choco, va no, ya va la cultura mira pero también digamos tienen ya me inculparo porque no pudieron un basurero ajá no, ya entonces la gente obviamente va no, 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 no aparte que ya tenemos la mala cultura se preparan atrás ya vienen ya como dejando como si ya saben ya saben están riquísimas la pepeca esa es tan rica en el punto está bueno no me dé un poco cama no, no, no ¿qué día hay? otro con limón ¿cuánto vale? una 25 ¿cuánto cuesta? una 25 ah, sí, sí, sí vaya gracias ¿cómo estás? hola ¿cómo está? ah, dónde? aquí pero muy rápido aquí foto, foto, foto ¿cómo estás? ¿cómo estás? foto, foto, foto foto, foto foto, foto votéense votéense, votéense, votéense hola la pepeca ¿cómo estás? ok bueno y también rica ser de la misma que compró la venta rica bien tostadita el día y así lo tiene y la bandera está buena de comprar no quisieron le daba pena dijeron esa pena yo le dije que trajeron nos hicieron les vamos a meter la mona porque no quisieron a todos los que estaban ahí y obvio y comprando la vez y dijo no yo digo que no dio la vez la banda es que yo no sé yo le dije que le diga ayer en el grupo después de ahora cuando estaba porque no llegaron a sentarse a luego de menos aquí vamos a un show pero un show y 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 ¡Pues, Pueblo, Pueblo! ¡Pueblo, Pueblo! ¡Pueblo, Pueblo! ¡Pueblo, Pueblo! ¡Pueblo, Pueblo! ¿Quieres más pescado? No, ¿qué rico están? Ay, me gusta porque sabe como chicharrón, pero chicharrón como... No, como va a saber... ¡Bien! ¡Las pescaditas como po!